¿Qué tal chicos? Espero que todo muy bien. Aquí bienvenido a un nuevo vídeo en el que voy a estar reaccionando y analizando contigo a Putri Ariani cantando Bohemian Rhapsody, The Queen. Tiene buena pinta, ¿verdad? Se avecina buen vídeo, se avecina buena reacción, así que quédate hasta el final y me dejas hasta el final en un comentario qué te parece la actuación, o la versión mejor dicho, porque es un videoclip, de Putri Ariani. Antes de ir con el vídeo, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita que estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales y no quiero que te pierdas los próximos. Así que para ello, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita que es la manera que tengo que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. También comentarte, algunos me lo preguntáis y no sabéis cómo se hace, ¿no? ¿Cómo me podéis pedir canción? Que algunos me lo preguntáis. Bueno, si quieres pedirme canción para que yo reaccione, puedes unirte al canal, o sea, la manera de hacerlo es uniéndote al canal por aquí abajo, apoyando mi trabajo y después me dejas en un comentario destacado en cualquiera de los vídeos tu petición y yo la reacciono en el mes siguiente. Lo estamos haciendo así. Así que si quieres, aprovecha. Bueno, tengo ya por aquí el vídeo. Vamos a escucharlo y a disfrutarlo. Vale, vale. Bueno, lo primero que vemos es que impacta, ¿no? Al final ya sabemos que es invidente ella, que ella putriaría en Estiega y lo cual para mí por lo menos le suma mucho valor a todo lo que hace que es cantar y tocar. Imagínate tocar el piano no viendo las teclas, ¿no? Jugando un poco por distancias. El otro día me dijeron que si no ves el piano trabajas mucho a las distancias y eres muy bueno con eso, ¿no? O sea, sabiendo exactamente qué distancia hay y son muy buenos con ello. Vale, entonces ya tenemos un pequeño pasaje. Lo vamos a ir comentando, como ya sabes. Tiene una voz, está empleando una voz delicada, una voz aireada, una voz suave, una voz como interna, iba a decir, ¿no? Una voz cercana, una voz fácil para ella, pero con mucha ternura. Fíjate, ya está empleando su vibrato, que el vibrato de Putriariani, desde que le conocí en el certamen este de Estados Unidos, que ahora no me acuerdo el nombre, que es God Talent, perdón. America's God Talent, la verdad es que lo que más me impresionó fue su potencia de voz y su vibrato. Y lo vibra muy bonito, ahí. Vaya, vaya chorro de voz tiene, o sea, tiene un chorro de voz, tiene una proyección de la voz que tiene, tiene un timbre muy bonito, y luego tiene como esa potencia, ¿no? Que al principio, fíjate, parece que estaba haciendo que iba a ser muy suave todo, no sé qué. No, no, tiene esa potencia que te lleva más allá. Tiene una voz como muy flexible, muy adaptable, porque fíjate cómo ha terminado aquí. Muy delicado, muy suave, ¿no? Con mucho cariño. Esto es lo que te decía de las distancias, si quieres echar para atrás en el vídeo, pero es que ella no ve las teclas, ¿no? Yo soy pianista y te puedo decir lo complicado que es acertar en las teclas, ¿no? Y ella no ve las teclas, y fíjate qué dominio del teclado, qué dominio del piano, no falla una nota, ¡buah! Claro, no le hace falta mirar, ¿no? O sea, a los pianistas el problema que suelen tener es que al principio miras mucho el teclado, y ya no le hace falta mirar, evidentemente, ¿no? Como también juega mucho con adornos que están metiendo Como este que ha hecho Respecto a la canción original, alguna variación está metiendo Es que, fíjate, es que abre la boca Y llega súper bien arriba, ¿eh? Que ahora yo estoy metiendo el falsete, pero Muy pleno, abre mucho la boca Saca el chorro de voz Sí que es verdad que tiene un poquito de nasalidad Tira un pelín de lo nasal, eso sí, le queda precioso, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Porque de lo que es una frase sencilla De repente... Adornando, como te he dicho antes, adornando Respecto a la canción original de Queen Está adornando todo esto y está aprovechando Sus habilidades vocales en el agudo Para hacer lo que sabe, ¿no? Que es jugar con la voz Los grandes cantantes chicos, como ella Es que hacen fácil lo difícil, ¿no? Tú le ves y dices ¡Wow! ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué fácil, qué sencillo! Tú sabes lo complicado que es eso Y esto, por ejemplo, también lo hace con una voz de cabeza, ¿no? Por ejemplo, esta sección que en Queen la hacen como más fuerte, ¿no? Ella aprovecha para darle otro toque Más sencillo, todo más fino Ha quedado muy bien A ver si mete el agudo ¿Vosotros qué creéis? ¿Que va a meter el agudo al final o no? Porque es que esta es capaz de cambiar un poco Modificar las notas y meter un agudo al final fuerte A ver, lo normal sería que no lo hiciera Pero ya es que uno espera cualquier cosa Vale Chicos, no lo ha hecho No lo ha hecho No lo ha hecho Lo ha hecho como Es que podía meter un ¡Nothing! No, no Pero ahí evidentemente Yo creo que es verdad Que no pegaba Meter un agudo, ¿no? Como lo ha hecho Como más tranquilo Más pausado Más relajado el final Como es el de Queen, ¿no? El original del Queen Entonces Muchísima versatilidad Muchísima versatilidad en su voz Muchísima dominio en todo lo que hace Me encanta porque Ella está sentada tocando el piano Y simplemente hay que mirarle la voz Escucharle la voz No hay distracciones No hay ninguna cosa Es simplemente Voz Piano Música Simplemente Entonces tiene una voz increíble Toca muy bien el piano Y sabe Tiene esa versatilidad en la voz Para dar cuando hay que dar Y para recoger Cuando hay que recoger ¿No? Eso es un poco lo que diría ¿Qué te ha parecido a ti? Por favor Déjame en un comentario Por favor Me encantará saber tu opinión Déjame un comentario Tus impresiones sobre su voz ¿Qué te ha parecido la versión de Bohemian Rhapsody? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Si quieres complementar cualquier información Es bienvenido Eres bienvenido Con tu comentario O bienvenida Y sobre todo Suscríbete al canal Si no lo estás todavía Y activa las notificaciones Y la campanita Mi misión es ayudar Y hacer felices A miles de personas Mediante la música A millones Que pronto seremos Y lo hago con estos vídeos Reacciones musicales Divulgación musical Canto coros Y muchísimas otras cosas más Reacciono bastante a Putriarian Y así que no te pierdas Para no perderte los próximos vídeos Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Porque si no activas las notificaciones YouTube no te va a avisar Cuando vuelva a reaccionar A Putriarian Así que Suscríbete Y activa las notificaciones Y la campanita Por otro lado Si me quieres apoyar el canal Que yo estaré totalmente encantado Si quieres apoyarme Ya sabes que La manera de sustentarme Yo Sois vosotros Con vuestras Membresías Y YouTube Con los anuncios ¿No? Entonces yo Para que yo siga creando contenido A diario Necesito que me apoyéis Además de suscribiros y tal Si quieres apoyarme en el canal La manera que tienes de hacerlo Es uniéndote por aquí abajo O Tienes un link en la descripción Para realizar un donativo Si quieres Pero sobre todo Te recomiendo unirte aquí abajo Porque además tienes como beneficio De que me puedes pedir canción ¿Cómo me puedes pedir canción? Para que yo reaccione Te unes al canal Y luego me dejas un comentario En cualquiera de los vídeos Un comentario destacado Con tu petición Y yo lo reacciono En unas semanas O en el mes siguiente Si no quieres O no puedes hacer todo esto No te preocupes Porque somos tan amigos Faltaría más Eso sí Decirte que me ayudas muchísimo Si haces estas cosas Si te suscribes Me ayudas muchísimo Así que suscríbete por favor Si me dejas un buen like Me ayudas muchísimo Déjame un buen like Si te ha gustado el vídeo Y si te gustan mis reacciones Si me dejas un comentario También me ayudas muchísimo En la interacción del vídeo Para que más gente vea el vídeo Y así YouTube lo promociona Así que déjame un comentario Con tus impresiones O cualquier cosa Que me quieras comentar Sobre la actuación De Putriariari La actuación La canción Vamos a decir La versión De Bohemian Rhapsody Y sobre todo Me ayudas muchísimo Si compartes el vídeo Me estás ayudando muchísimo Si sabes de alguna persona De tu entorno De tu familia De tus amigos De tu trabajo De donde sea Que le guste Putriariari Que le gusten estas voces Así Tan exquisitas Que le guste Bohemian Rhapsody O que le gusten Este tipo de reacciones musicales Como la que he hecho yo Pues qué mejor Que regalarle un momento De felicidad De felicidad A esa persona Copia el link del vídeo Por aquí arriba O dale al botón De compartir Por aquí abajo Tienes por aquí El botón de compartir Y así le envías A esa persona Que tienes en mente De tu familia De tus amigos De tu trabajo Esta canción ¿No? Le puedes enviar Por Whatsapp Por Telegram Por redes sociales Por Instagram Por Facebook Por email Por donde te comuniques Con esa persona Y así me ayudas A dos cosas Me estás ayudando A dos cosas Si compartes el vídeo Dale a compartir La primera La primera La primera es La primera es Cumplir mi misión De hacer cada día Más felices A las personas Mediante la música Porque la música Es alegría Es felicidad Y si compartes Este vídeo Con esa persona Que tienes en mente Le estamos regalando Esa dosis de felicidad Diaria Que todos necesitamos Seguramente Esa persona Te agradezca Que le hayas pasado El vídeo Y lo segundo Me ayudas muchísimo Si compartes el vídeo Porque así Me estás ayudando Un montón A que mi canal Jualo Music Siga creciendo Y tú puedas Seguir viendo Mis vídeos diarios Que ya sabes Para que yo siga adelante Con ello Pues necesitamos Más apoyo Cada vez Y yo poder hacer Mejores vídeos O más entretenidos O diferentes temas O comprarme Una nueva cámara O lo que sea Entonces me ayudas Muchísimo Si compartes el vídeo Si te suscribes al canal Si me apoyas Si te unes Etcétera Y nada más Espero que te haya gustado Muchísimo el vídeo Muchísimas gracias Por llegar hasta aquí En el vídeo Te mando un fuerte abrazo Por último Déjame en comentarios Si tienes sugerencias De otras canciones O de nuevas canciones Que creas que me pueden parecer Interesantes Para yo poder hacer Nuevas reacciones Nuevos vídeos ¿Vale? Que me servís de inspiración En los comentarios Y nada más Como te digo Muchísimas gracias Espero que tengas un feliz día Y nos vemos En el próximo vídeo Chao